Estuve dos horas en la peluquería y la verdad, valió la pena. Me quedó el pelo divino. No sabés, jugamos tres horas con la Play, pero al final le gané a Tincho. Me pasé toda la tarde en el shopping y me compré de todo. Con un poco de tu tiempo, podés hacer la diferencia. Encontrá al voluntario en tu interior. Forma parte del voluntariado de la Cruz Roja. Ingresá a www.cruzroja.org.ar e informate.